Esta es una excelente receta para estar al día con todo lo que pasa en el mundo de la gastronomía. Gourmet, una experiencia deliciosa en elsol.com.ar Me muero yo, me estoy imaginando al director... ¿Te me quedó duro? Play, señor director, me mata, me mata por acá en instantes. Te quiero, y el agua te quiero. Vamos a arrancar ya mismo con la gondolera, está con nosotros Rosario Díaz Araujo. Ahora sí, formalmente, ¿cómo le va Rosario? Muy bien, dadnos. Pudimos mover. Ahora hay que moverse, ahora hay que moverse, ya entramos en calor. Hoy debo decir que no tengo, lo estoy viendo, pero no tengo ni idea, no me quiso adelantar nada lo que traía en el día de la fecha. Dijimos que era tener relación con el chavo, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Sí, pero acá estamos confundiendo más. Estamos confundiendo más, me parece, ¿no? Veo una taza, veo hebras. No, es que era el profesor Girafales cuando iba a la casa de doña Febina, quiere pasar por una tacita de té, de café, de té, no me acuerdo. Bueno, por una infusión, iba el señor. Eso es. Bueno, y justamente lo que hemos traído hoy es una infusión. Mire, lo que he traído se llama té rojo. ¿Té rojo? Y el té como que está súper recontra, mil de moda en el mundo, se habla del té mágico. Ajá. ¿Hay lugares ya exclusivamente de té? Sí, por supuesto. Los lugares de té. Siempre he estado, pero hoy como con más fuerza. Lo más curioso es que estaba aquí investigando, se dice, ¿no? Lo que leí es que el té es la segunda infusión más bebida del mundo. Mirá. ¿Después de qué? Imagino que la gaseosa. Del agua. Yo le fui la gaseosa, chicos. La segunda, iba a decir la marca, iba a decir la marca. Pensé que me iba a decir después de la... Bueno. Gracias a Dios, la gente toma más agua. Menos mal, menos mal, menos mal. No, si me viene la gaseosa, la más conocida. Pero uno pensaría, decís, bueno, yo pensé que el café era más bebido, pero no. El té. Siempre cuando Oriente manda, como son tantos, imponen mayor cantidad. Así que, mirá. El té rojo. Todos los tés vienen de la misma planta, ¿sí? El té rojo, el té verde, el té blanco, hay un té azul, el té negro, que era el que inicialmente conocíamos, era el té negro, ¿sí? Exacto, exacto. El té de té, que decíamos. El té de té, es verdad. Todos estos tés provienen de la misma planta, de la camélia, se llama la planta, y de acuerdo al tipo de fermentación, de estacionamiento, en el momento que se cosecha, son las diferentes variedades. Ah, muy bien. El té rojo es un té que tiene fermentación. Su hoja, una vez que se cosecha, se fermenta. En China, se dice que es como un té sagrado. ¿Por qué? Porque lo llegan a fermentar hasta 60 años. Mucho tiempo. Entonces, imagínense el precio de un té de estas características que ha sido su hoja fermentada durante 60 años. ¿60 años? Pero, en realidad, va desde 2 años a 60 el proceso de fermentación. De 2 a 60. En este proceso de fermentación, sus cualidades se exaltan, el sabor, el color cambia. ¿Sí? Entonces, aparece el té rojo. El color es bastante similar al té normal o habitual. Sí, sí. ¿No? No sé si lo puedo ahí, lo pongo ahí, pero me lo ves. Hicimos la infusión. Hicimos la infusión, acá está. Y si, aramos, dijo el mosquito. Aramos, no quiero que se... Ay, se va a volcar, pero se ve ahí. Es muy similar al té. Ahí está. Perfecto. El color del té habitual común que vos tomás en tu casa. Acá lo traje en eboras, pero lo más normal es que ustedes lo van a encontrar en súper en saquitos. En saquitos. Ah, ok, ok, perfecto. ¿Y por qué viene a aparecer el té rojo en esta época del año tan importante, sobre todo para las mujeres? ¿Por qué? ¿Qué propiedades tiene? ¿Por qué es bueno? Porque se dice que es el té quemagrasas. Entonces, cuando todas empezamos a imaginarnos en malla, lo primero que pensamos es bajar de peso. Bajar de peso. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, el té rojo parece ir a ser un gran aliado en las dietas de adelgazamiento. Así que... Buenísimo. Época del año para echar mano al té rojo. Ya mismo. Me estoy viendo la nota, justamente, detrás de Rosario Díaz Araujo, metete a elsol.com.ar. Está, por ejemplo, té rojo, el té mágico, ¿sí? Que no es tan rojo como sa. Ahí sale más rojo. Ahí sale mucho más rojo, ¿sí? Hoy lo hicimos un poquito más clarito. Pero es ese té, ¿sí? Y tenés toda la explicación, tenés toda la data, toda la info acerca de los beneficios y la importancia de consumir té. Es mucho más sano que el café. Muchísimo más sano. Exacto, y además el té rojo es muy bajo en teína, que es lo mismo que la cafeína, que es lo que nos altera. Exacto. Entonces, si sos propenso a ser un poquito alterado, por ejemplo, como yo, como Gonza, como varios acá en el equipo, el té siempre es mejor que el café. Exacto, es mucho, es mucho mejor que el café. Ahí está. Lo vamos a encontrar en saquito. ¿Sí puedo tomar? ¿Puedo probarlo? Por supuesto. A ver, a ver. Lo he traído para que usted lo pruebe. Y bueno, yo cuando digo todas estas cosas, a veces, muy rico, muy rico, muy rico. Un puntito a... Datos importantes al momento de hacer té. Té rojo o cualquier tipo de té. Una cucharadita de té para una taza. Después, el agua que no esté sobrehervida. Muy bien, importante. Sino que hierba, apagamos y después dejar infusionar por lo menos tres minutos. Ajá. Y si es saquito y cinco si es en hebras porque demora más. Perfecto, más en hebras que en saquito. Y vamos a encontrarlo mucho más en el súper, en saquito. En saquito. Que en hebras, pero ¿cuál recomendás? En hebras. En hebras, sí. Yo recomiendo en hebras, a mí me gusta más en hebras porque incluso podemos ver el tipo de té que estamos tomando. Muy rico. Una última cosa. El té ha aparecido en la cocina. ¿Por qué lo traemos? Porque muchas veces ahora se están haciendo postres que es una mousse de té verde, helados, flanes. Entonces, si nos gusta el té, podemos hacer una infusión bien concentrada e incluirla en un flan, en una mousse, en un helado, en una crema, tipo pastelera. Me encantó. Lo que queramos, dar un toque diferente a nuestros postres. Muy bien, nos hace bien, tiene buenas propiedades. Adelgaza ahora para la época en la que estamos. Se puede para otras preparaciones utilizar, así que es bárbaro. Sí. ¿Qué puntaje le ponemos? Precio, precio. Precio. Muy económico, sale entre 30, podemos encontrar 50 pesos la cajita de acuerdo a la calidad del té que consigamos. Perfecto, económico. Pero es súper accesible. Bárbaro. Entonces, ahora sí, para cerrar, ¿qué puntaje le ponemos? Le vamos a poner un divino, 9 a nuestro té rojo. Muy bien, 9 hace mucho, creo que no ponía 9. Hoy me vine a buena. Ronda de té rojo para todo el mundo que hace muy bien. Ahí está. Otro consejito más de Rosario Díaz Araujo, como siempre, el domingo su programa, aquí en el 9 no se lo pierdan, ya es la gondolera para todo el mundo. Exacto. Y esto fue presentado, gracias, Ro. Esto fue presentado. ¿Lo decimos juntas? Sí. Por. Tomá nota, esta es una excelente receta para estar al día con todo lo que pasa en el mundo de la gastronomía. Gourmet, una experiencia deliciosa en elsol.com.ar